La compañía Iberia ha cambiado algunos signos externos de identificación. La pintura de aeronaves y vehículos, el logotipo y el uniforme del personal femenino. En un desfile de modelos pudo apreciarse la evolución del vestuario de las azafatas desde 1946. Los nuevos uniformes están diseñados por Helio Bernayer, autor también del último cambio de vestuario en 1972. Según el modisto español, para conseguir una estética duradera y clásica, hay que buscar el equilibrio entre la novedad de última hora y el pasado ya olvidado. Los uniformes de las azafatas deben ser además cómodos y funcionales, con vistas a una mayor eficacia en el servicio a bordo. El presidente de Iberia, don Manuel de Prado y Colón de Carvajal, pronunció unas palabras con motivo de la presentación de la nueva imagen. Resaltó que el cambio de identidad de la compañía, que se traduce visualmente en una variación de la apariencia externa, no es más que una forma de expresar la renovación profunda de Iberia a través del replanteamiento de todos sus esquemas. Explicó también que esta operación no tiene apenas incidencias en los costes, ya que la industria aeronáutica está sujeta a una renovación cíclica del material y a una revisión total de aeronaves y vehículos. Iberia ha celebrado así el cincuentenario del vuelo inaugural de la compañía, que tuvo lugar el 14 de diciembre de 1927.